qué ha pasado lorenzo no sabes cómo duele la nalga el lupito y me dejo a la miseria hermano ay tan macho última noticia este de último momento acaba de llegar la vacuna pero estas son vacunas a nivel nacional los últimos los únicos puntos de vacunación son la ipf la acción la cefinol y donde venden hasta flor de vacunada compadre